Con el siguiente ejercicio A ver Tenemos el siguiente sistema Un plano inclinado Tenemos Atado Una cuerda Que pasa por una polea Y tenemos un bloque De masa M1 Esa masa M1 Tiene 20 kg Y por el otro extremo De la cuerda tensa Se ata Un bloque De masa M2 Vamos a poner M2 Igual 50 kg Y a este bloque M2 Se le ata Un resorte Que tiene una constante De constante K De 250 newton Sobre metro Este ángulo Del plano inclinado Es Teta 40 grados Y se perturba Y se perturba El sistema Tal como está En la figura El resorte De constante K Está sin estirar Sin comprimir Está en equilibrio El resorte Pero luego Pero luego Se arrastra El bloque 1 Hacia abajo Del plano Estirándose el resorte 20 cm Es decir Si simbolizamos eso La posición Final Del bloque 1 Estaría acá Es decir El bloque Bajo 20 cm Y si este bloque M1 Bajo 20 cm Este bloque M2 Subió ¿Verdad? Subió 20 cm También Claro Suponemos la cuerda Inextensible ¿No? O sea que no se va a estirar Más allá Todo Está tensa la cuerda Entonces Esa posición Va a ser una posición De partida ¿Ya? Es decir Se libera el bloque Parte del reposo Del bloque 1 Al igual que el bloque M2 Y en el momento Que se libera Bueno Esta fuerza Restauradora Trata de Equilibrar nuevamente El sistema Y pretendemos Calcular cuánto Es la velocidad De los bloques Cuando vuelven A pasar Por esta posición Inicial ¿Ya? Eso vamos a determinar Vamos a determinar Entonces ¿Cuál es la velocidad Del bloque 1? ¿Cuál es la velocidad Del bloque 2? Y vamos a hacerlo Primero sin fricción ¿Ya? Sin fricción ¿Qué debemos hacer Primero? Establecer Si en este sistema Hay fuerzas De tipo disipativas En cuyo caso Hay que considerar El término Que corresponda Dentro de la Ley de conservación De energía Bueno Va a haber La fuerza Conservativa Peso La de la Gravedad La Fuerza Conservativa De elástica El resorte Es decir No distinguimos Ninguna fuerza Disipativa ¿No? Porque incluso No hay fricción En el plano Con el bloque M1 Segundo punto ¿Cuál es la Condición inicial O de partida Del sistema? En este caso El sistema No tiene un cuerpo Tiene varios cuerpos El sistema Está compuesto Por M1 Por M2 Por el resorte Entonces Debemos elegir Una condición inicial ¿Cuál es la posición inicial? Aquí Y acá ¿Cuál es la posición final? Cuando el bloque Pase nuevamente Por este punto Y cuando el bloque Pase nuevamente Por este punto Tercero ¿Qué nivel de referencia Voy a elegir Para medir La energía potencial? Puedo tomar El suelo Puedo tomar Donde está El punto inicial Puedo tomar Donde está El punto final Donde usted quiera elegir Vamos a suponer Que tomamos La referencia aquí ¿No? Para el cuerpo 1 Y tengo que hacer Lo mismo Para el cuerpo 2 ¿Sí? Entonces voy a tomar Esta la referencia Para el cuerpo 2 ¿Qué más? Este Voy a tomar Como referencia Porque Tengo que tomar Una referencia Para decir Cuánta es la energía Potencial elástica El resorte ¿Y eso dónde se toma? La posición Del resorte Sin estirar Porque cuando el bloque Está acá El resorte Está estirado ¿Cuál es el valor De x0? Justo la posición Del resorte Sin estirar Sin comprimir Y eso es aquí Bueno Eso lo vamos a ir detallando Cuando planteemos Cuando planteemos La conservación de energía Empezamos A ver Escribamos acá La energía mecánica Del sistema En la posición inicial Se conserva De allí partimos De acuerdo ¿Qué más? Ahora sí Les agregamos Esta energía mecánica Tiene energía Cinética ¿Sí? Pero esta energía cinética Corresponde A dos partículas Vamos a poner Este para la partícula De más M1 Y esta es para la partícula De más M2 Todas ellas Estamos hablando De la energía Inicial ¿Verdad? Claro que ¿Cuánto valdría en eso? Cero Porque el problema dice A ver Yo estiro esto Y lo libero Lo suelto Si estiro Y lo libero Entonces esto parte Con velocidad cero Al igual que El bloque dos Entonces en definitiva Esto va a ser cero Además de la energía Cinética ¿Qué corresponde aquí? Energía Potencial Entonces hay potencial Del bloque uno Potencial del bloque dos ¿No es cierto? Pero esta energía potencial Obedece a la fuerza Gravitacional A ver Pero ¿Cuánto valdrá eso? Veamos Veamos Estamos hablando Que la energía potencial Es energía de posición Entonces vamos con La primera referencia Que tomé Esta Si el bloque Está justo en la referencia La posición vale Cero Bloque dos Estoy tomando También allí Energía potencial Del bloque dos Con respecto a su referencia Vale cero Bueno Ya tengo Esta energía cinética Del sistema Energía potencial Gravitacional Del sistema Pero hay un resorte Entonces también hay Energía potencial Elástica ¿No? De la fuerza elástica Del resorte ¿Sí? Aquí no tengo que decir U sub uno Ni U sub dos Hay un solo resorte Si tuviera dos resortes Tuviera que poner U sub uno Resorte uno U sub dos Resorte dos Solo tengo un resorte No hay que distinguirlo Ah Lo que sí tengo que distinguir Es que todo esto Corresponde cuando el sistema Está en la posición inicial Bueno Desagreguemos Esta energía potencial Elástica Se la calcula así Bueno Vamos a suponer Aunque La costumbre es X ¿No? Pero aquí es Debería ser Y Un medio De la deformación Del resorte Al cuadrado Estrictamente hablando ¿Sabes qué? No Seamos correctos Pongámosle Y ¿Ya? Porque el resorte Está vertical No está horizontal Entonces Aquí hablaba De que Para hacer esto Para hacer esta medida Usted tiene que Primero Antes de hacer esto Poner la referencia Para medir U Así como Usó las referencias Para medir U Sub G U sub K Necesita una referencia Y esa no es Arbitraria Como lo es En U sub G En U sub G Es arbitraria Para U sub K Es solo un punto ¿Cuál es ese punto? Cuando el resorte Está sin estirar Sin comprimir ¿Está claro? Y esa es Esta posición Entonces Ahí yo tomo La referencia Y entonces ¿Cuánta es la energía Potencial elástica Que tiene el resorte Con respecto A la posición inicial? ¿Cuál es la posición inicial? Esta El bloque Cuando está acá arriba Aquí está la posición inicial Entonces significa Que el resorte Está estirado ¿Verdad? Entonces Entonces significa Que es Todo esto ¿No es cierto? ¿Estamos claros? Entonces Eso sería La energía elástica Es un medio De 250 Newton Sobre metro Y 20 centímetros Que son 0.2 metros Esa sería La energía Potencial elástica Una vez calculado Eso sería 5 joules Ok Entonces De todo esto La energía mecánica Del sistema Son 5 joules Con eso parte El sistema Tiene 5 joules De energía Potencial Que se le da ¿Quién? El resorte Por estar Estirado De acuerdo De acuerdo a la Conservación De energía Eso tiene que ser Exactamente La suma De todas las energías En la situación Final ¿Cuál es esa? La energía Cinética De la masa 1 La energía cinética De la masa 2 En la posición Final A ver ¿Y a qué se refiere El valor de K? A la medida De la energía cinética De movimiento Medio de la masa Por la rapidez Al cuadrado Como esta cuerda Es inextensible Entonces Cuando este cuerpo Se lo libera Y pasa por esta posición Este bloque Tiene la misma rapidez Que cuando este bloque Pasa por la posición 2 Entonces Los cuerpos Tienen la misma rapidez ¿Ok? Entonces Yo puedo decir En términos de esto Que K sub 1 Y K sub 2 Van a tener Los cuerpos La misma rapidez Pero en vista De que estas masas Son diferentes Sus energías cinéticas Serán diferentes Eso sí Sus energías cinéticas ¿Ok? A ver Veamos De cuánto estamos hablando K sub 1 Un medio De 20 Estamos indicando Que esto es 10 ¿No es cierto? ¿Qué más? K sub 2 Un medio De la masa 2 50 Por la rapidez Estamos hablando De 25 Ya Entonces Hasta el momento Tengo aquí 5 joules Energía cinética 10 veces La rapidez Al cuadrado La del bloque 2 25 B al cuadrado Y bueno Y sigo todavía Agregando Otras formas De energía ¿Cuál me falta? La gravitacional Al final Al final El bloque 1 Este que está aquí ¿Cuánto ha subido? Bueno A lo largo del plano Sube 20 centímetros ¿No? Hasta volver a pasar Por este punto No No quiero decir Que hasta ahí llegue Porque si esto es un resorte Esto lo va a llevar Más allá también Porque este también No se va a quedar Sino que lo va a comprimir Pero la pregunta es Cuando vuelven a pasar Por la posición Que estaban inicialmente En equilibrio Entonces vuelve a subir 20 Pero a mí me interesa Saber en términos De posición esto ¿Cuánto es eso? 0.2 Ya lo calcularon ¿No? Esto es 40 grados Esto es 0.2 metros Y yo quiero saber esto Entonces ese cálculo será 0.2 Por el seno De 40 grados Estamos hablando ¿Cero punto? 12 Ya Estoy listo para calcular Cuánta es la energía potencial Gravitacional De este bloque Cuando ha ido Desde aquí A acá ¿Si ven? ¿Cuánto será Esa energía potencial? Entonces esa energía potencial Que lo estoy llamando En la posición final Sería La masa La gravedad Y esa posición final Que sería Para el bloque 1 20 kilogramos 9.8 metros Sobre segundo Al cuadrado Y 0.2 Metros ¿Cuántos joules da eso? ¿Alguno de ustedes Lo obtuvo ya? 19 39 39.2 Joules Estamos diciendo Que esto corresponde A 39 Joules Ahora nos falta La energía potencial Gravitacional Del bloque 2 A ver Veamos ¿Qué sucede Con el bloque 2? Este es el bloque 2 Esta es su posición inicial Pero ahora estamos analizando Aquí En la posición final Cuando está acá 0.12 0.12 Sí 0.12 Así es ¿Cuánto dicen? Corrijan 23.5 A ver Volvamos acá Decía que ahora Tengo que calcular La energía potencial Que tiene este bloque En esta posición final Pero tomando Como referencia El punto de partida ¿No? Entonces Si este es el punto De referencia Para medir la energía potencial Porque esta la consideramos Energía inicial 0 Tomando allí Entonces Esa referencia Se mantiene Entonces Con respecto a esta referencia Esto ocupa una posición Final ¿No es cierto? Entonces Esta energía Potencial final Esta energía Gravitacional Del bloque 2 En su posición final Sería La masa Del bloque 2 La gravedad Y esta posición final Su masa Es 50 La gravedad 9.8 Y la posición Menos Efectivamente Menos 0.2 A ver Si esta aquí Y esto Baja 20 centímetros Entonces tiene que poner Menos 0.2 Ok ¿De cuánto estamos Hablando? Menos 98 Y Bueno Y aquí Incorporamos el término Menos 98 ¿Ahí quedó? No Bueno Estrictamente hablando Faltaría la energía Potencial Elástica El resorte En la posición final Pero resulta Que cuando El resorte Vuelve aquí Ya está en estado De equilibrio Entonces Esa energía Es 0 ¿Sí? Está de acuerdo Que es 0 Porque vuelve a pasar Por el punto De relajamiento Del resorte Y bueno De ahí tocaría Despejar Despejen entonces El valor De la velocidad Está saliendo 1.5 ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver Incorporémosle Un grado de dificultad Más al problema Vamos a suponer Que ya Existe fricción Y quiero que Vuelvan a determinar La rapidez Que tienen los bloques Cuando pasan Por la posición De equilibrio Del resorte Pero en esta ocasión Vamos a tomar La condición 2 Consideramos Una Fricción En la que Los coeficientes De fricción Estático Y cinético Se los dan Son 0.5 Y 0.3 Calculamos Esa rapidez A ver A ver Su compañero Preguntaba ¿Cuál es la finalidad De dar Los coeficientes De fricción? ¿Qué le responden Ustedes? ¿Alguno de ustedes Le da una respuesta A su compañero? Él hace una buena pregunta Decir ¿Y qué hago Con esos coeficientes? ¿De qué me sirve? Para saber La fuerza de fricción Tocaría Yo Tengo El bloque Acá estirado ¿Verdad? El bloque Va a subir Porque El estado Natural Es este Entonces El resorte Que tiene Le da Una energía Potencial Se lo va a llevar Para arriba Entonces Si yo establezco En la condición De subida Como dijo Como dijo Su compañero Averiguar ¿Cuál es la fuerza De fricción? Digo Para acá Para acá Está actuando La normal En dirección De plomada Pongo El peso Con respecto Con respecto A la línea Perpendicular Del plano Está el ángulo Teta Por lo tanto Esto será MG Coseno De teta Y la que es paralelo Será MG Seno De teta ¿Qué más falta? La fricción Y la tensión Ya tengo una tensión De la cuerda Y tengo Una fricción Se supone que esto Va hacia arriba ¿No? Entonces yo tengo Que colocar una fricción Hacia abajo ¿De qué tipo? Cinética Ahora ¿Cómo calculo Esa fricción Cinética? La fricción Cinética Calculo como Mucca Por la normal Porque ¿Qué pretendo yo Averiguar? ¿Cuánta energía Se pierde por Fricción? Y si está El bloque Deslizando ¿De qué fricción Estamos hablando? De la cinética Entonces Yo primero Tengo que saber Cuánto es la normal ¿Entiende? A ver Entonces Si a esto Llama usted Y Entonces Sumatoria A las fuerzas Que están en Y Cero Entonces Usted diría N es igual ¿Cuánto? MG Coseno De teta Entonces La fricción Cinética Sería Mucca MG Coseno De teta A ver Reemplacemos valores 0.3 20 Kilogramos 9.8 Coseno De 40 ¿Cuánto da? No 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 Exacto 45 Newton 45 Newton Ya Y como estamos resolviendo un problema por energía No me interesa a mí ¿Qué hace la tensión? ¿Qué hace el MGC? Porque eso ya lo tengo resuelto con la ley de conservación de energía No es que yo no voy a resolver el problema por dinámica Entonces yo aplico conservación de energía Y Y esto únicamente necesité calcular Porque quiero saber Cuánta energía se pierde por fricción No es que esta es fuerza no conservativa Las demás son fuerzas conservativas ¿No es cierto? Entonces yo digo A ver Cuando tengo aquí La energía mecánica inicial Le sumo El trabajo de la fuerza no conservativa En otras palabras El trabajo debido a la fuerza F sub K Y eso debe ser igual a la energía mecánica final Entonces ahí me detengo Y necesito saber Cuánto es ese trabajo de la fuerza de fricción Entonces pongo La fuerza de fricción La distancia que Que sube El coseno de 180 grados Que es lo que hace negativo Entonces este es el trabajo debido a esa fuerza Suponiendo que la fuerza de fricción es constante ¿No? Suponiendo que la fuerza de fricción es constante A lo largo de los 20 centímetros que sube 45 Y los 20 centímetros que sube ¿De cuánto estamos hablando? Menos 9 ¿Ah? Ahora Lo que yo sí le veo aquí Es una inconsistencia en los datos Bueno, que se fueron En este momento pensados Porque si yo tengo aquí 5 joules Y aquí está perdiendo Menos 9 joules Es decir, no puede quitarle más de lo que tiene ¿Me entiende? El sistema partió con 5 joules ¿Verdad? 5 ¿Ya? Entonces Y pierde por fricción ¿Va a perder cuánto? 9 Yo no puedo quitarle Más allá de 5 No puede perder más allá de 5 ¿Sí entiende? Bueno, y eso fue porque El problema Las constantes esas las di Pero Vamos a suponer Que ahora yo tengo aquí Cuatro veces más Podría ser Cuatro veces más Y en vez de tener un resorte De 250 Tengo un resorte de 1000 De 1000 Si yo replanteo el problema Poniendo ahora un resorte De una constante de 1000 ¿Cuánto es la energía Con la que parte? Ya no sería 5 joules ¿No es cierto? ¿Cuánto sería La nueva energía? A ver La nueva energía inicial Sería un medio De K Por X cuadrado Un medio De 1000 20 joules Bueno Eso tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué? Parte con 20 joules Con estos datos Que están aquí Y recorriendo 20 centímetros Pierden 9 joules 20 menos 9 11 joules Bueno Eso sí es consistente Lo anterior No tenía sentido ¿Sí entiende? Porque yo tenía Un sistema Que tenía 5 joules Y en el cálculo Me salió Que pierde 9 Es decir No va a perder Más de lo que tiene Es decir Recuerde La energía No se crea Ni se destruye Solo se transforma Entonces ahí habría Una inconsistencia Bueno Entonces Reformulando el problema Replanteando el problema Poniendo una constante K Al resorte mayor Parte el sistema Con 20 joules Pierde por fricción 9 Lo que está a la derecha Entonces significa Que es La energía total Que tiene Mecánica Al final En la posición final Ahora sí Desagreguemos Teníamos Si revisamos acá El problema Energía cinética ¿No? ¿Será diferente? Sigue siendo el mismo bloque Eso no hemos cambiado La del bloque 2 Sigue siendo el mismo No hemos cambiado su masa ¿Qué más? La gravitación al final Sigue siendo la misma Diferente El problema Que lo hemos replanteado Es cambiando la constante Elástica del resorte Entonces Yo he estirado el resorte 20 centímetros Lo libero Recorre 20 centímetros Entonces La energía potencial final De esto Que era esto ¿Es distinto? ¿O sigue siendo lo mismo? Lo mismo 39 era ¿no? Ah es que aquí Aquí no se corrigió ¿Verdad? Era 23 Había que corregir ¿Sí corrigieron Para calcular esto? Allá ¿Y cómo salió el 98? A ver Recordemos ¿Cómo salió el 98? Era la energía potencial Que tiene el bloque 2 Cuando este bajó Los 20 centímetros O sea Esta es la energía potencial Pero como bajó Y esta es la referencia ¿Cuánto bajó? 20 centímetros Igual Eso no ha cambiado Así usted le cambia La constante K ¿No es cierto? Porque yo quiero saber Cuánta velocidad Tiene la partícula Cuando vuelvo a pasar Por esta posición de equilibrio Aunque si yo Tengo una constante Elástica Tengo un resorte Más duro Más rígido Yo seguro Este cuerpo Este cuerpo Va a comprimirse Un valor distinto Al que se comprimió Con una constante De 250 Que tenía antes Eso sí Pero lo que me interesa Es saber Cuánta es la rapidez En el punto de equilibrio Por lo tanto Va a ser exactamente La misma energía potencial Que tiene Entonces ponía aquí 23.5 Y menos 98 ¿Cuánto de esto? 64 729 Ya Entonces aquí la rapidez Uno Ahí está O sea El efecto De tener Rugosidad Y el efecto De tener Un resorte Más rígido ¿No? Más rígido A pesar de tener Pérdida por fricción Tiene una rapidez Mucho mayor Que en el problema anterior Porque yo tengo Un resorte Más templado Más duro Más rígido ¿No? Más rígido Más rígido